hola mis amiguitos y amiguitas de youtube mi gente linda aquí otro día más con guasa aquí saluda jesús hola les doy gracias a todos los amiguitos y amiguitas por el apoyo que me están dando aquí aguas en su canal así que hoy les tenemos guasa les va a hacer un pozole rojo mexicano aquí están los ingredientes rico sencillo y fácil lo vamos a hacer de pollo maíz blanco que miren son estas latas aquí hay tres latas éstas no las abrimos que no es necesario pero se las traigo para enseñarle vamos a echarle se hace con chile guajillo aquí los tengo ya limpiecitos le bote las semillas y no tengo en agua para ponerlos al vil aquí están un poco remojo tengo aquí como 5 5 o 6 chiles el guajillo lleva cebolla lleva ajo el pollo principal lleva caldo de pollo lleva orégano guasa le va a tirar un poco de comino lo voy a hacer con aceite oliva y al final voy a hacer un pico de gallo que con el tomate botija que le decimos en cuba tomate botija con la cebolla y con el perejil esto es a gusto si quieren lo hacen si quieren no no se lo echan al pozole le echan solo y entonces se lo comen si quieren con esto con el pico de gallo si no sin nada y si quieren le tiran una pintica de limón yo ahorita traigo limón ya cuando tenga ya casi lista la receta ya le voy a traer el el como se llama el limón para acá porque esta receta hay que batir el el chile en la batidora y entonces voy a a como se llama ahora voy a picar el pollo y lo voy a a poner el vil y entonces seguimos el proceso entonces ya está listo ya piqué todo el pollo estos son los pedazos que lo voy a hacer le puse muslo con contramuslo pechuga las alas y le puse agua con sal agua sal y unos dientes de ajo yo le puse bastante dientes de ajo porque a mí me gusta mucho la comida con mucho toque de ajo entonces seguimos entonces aquí al ladito aquí le voy a poner el chile guajillo ya que yo tenía ahí en remojo para coserlo para después poder hacer el otro proceso de batir en la batidora con ajo con cebolla y con comino y orégano aquí le estoy botando a todo en toda la espuma que puedan botarle esta espuma que hace el pollo se le saca y se le bota toda esta espuma se le saca y se le bota y entonces aquí ya tenemos el chile guajillo preparadito ya ya hirvió y todo y lo voy a poner aquí a reposar a que enfríe para poderlo batir en la batidora entonces ya despeluce todo el pollo le quite los huesos y está picadito todo así miren así bien eso en sin huesito y entonces le vamos a echar el 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 consumé de pollo vamos a echarle así como esta cantidad así y vamos a menear y le vamos a poner después vamos probando de sal antes de echarle lo que voy a batir que es el chile guajillo y eso ahora le vamos a poner el maíz blanco que tenemos acuérdense que le dije que eran tres latas de maíz blanco porque le enseñe una para que vieran y además que ya nada más necesito tres porque es una cartera pequeña y lo vamos a poner aquí y lo vamos a tapar y vamos ahora a batir el chile guajillo y el otro proceso ahora le vamos a poner la mitad de la cebolla blanca ya tenemos aquí el chile guajillo y déjame picar la mitad de la cebolla y se la vamos a poner le vamos a echar los otros dientes de ajo que tenemos aquí preparado le vamos a echar un poco de orégano a gusto así a gusto y le vamos a echar un poco de comino a gusto a guasa le gusta mucho el comino y a gusto y le vamos a tirar otro poquito de sal aquí a gusto también y vamos a batir vamos a batir esto aquí va a ser un poco de ruido pero vamos a batir ya tenemos batido aquí ya todo esta mezcla y vamos ahora en el proceso de colar lo vamos a colar lo que necesitamos un colador y vamos a colarlo y vamos a que queda aquí bien coladito todo para poder hacer el otro paso que lleva nuestro pozole rojo mexicano voy me bote toda la la de eso la aquí la la salsa arriba en mí es que se me cogió ya la oscuridad pero ahí vamos entonces voy a seguir colando esto y seguimos entonces ya vamos a poner aquí a la llama el aceite de oliva o pueden usar cualquiera y un poquito porque vamos a poner la salsa roja ya que está hecha ya como yo les de solo para que se frío un poquito en el aceite el aceite caliente la salsa roja esta esta luz me tiene hasta el último moño entonces ponemos aquí se caliente un poquito y para poder tirar la la salsa la salsa y la dejamos solo un fratico así que que coja para ponerle ya esta salsa aquí a nuestro pozole miren como ya está casi listico solo falta echarle la salsa y ponerle otro ratito ahi la luz lulu 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 ven que es la olor mas rico ya yo lo acabo de probar de como esta de sal y todo y no hay que echarle nada ya con el con el consumé que se le echó ay aquí me quedo un huesito no lo vi, este huesito se le saca, porque esto no lleva hueso, ya yo lo despelucé, este se le saca, déjame echárselo un payaso, el payaso grande que es el goloso, entonces ya, ya tenemos aquí la salsa, y vamos a ponérsela, y aquí le ponemos la salsa, ven, y vamos a correr el caldero, vamos a correr el caldero, aquí a la brasa, porque lo que nos falta es, nada casi ya, que coja toda su salsa, un rato, si lo voy a dejar que gaste un poquito más, lo voy a dejar ahora con la salsa que gaste un poco más de agua, más de caldo, un poquito más, lo voy a dejar, que gaste más, lo voy a dejar destapado para que gaste más rápido, un poco más, porque está muy, lo quiero un poquitico menos, que gaste un poquito más, así que creo que me entienden, entonces mis amiguitos, y amiguitas, miren, ya, miren la marca por ahí ya, que dejé secar ya, y, ya lo voy a bajar de la brasa, lo vamos a separar de la brasa ya, porque, ya no quiero que se me seque más, y vamos a, a preparar aquí, con ustedes aquí un sampo, para, para que Guasa lo pruebe aquí, y lo vean ustedes el sampo como rico, tiene un olor muy rico, muy sabroso, especial, no dejen de hacerlo, los amiguitos y amiguitas que les guste, el pozole mexicano, rojo, así que, de chile, de chile guajillo, pollo, maíz blanco, entonces vamos a, si quieren le vamos a poner, el pico de gallo, si quieren no le pongan nada, pero Guasa si le va a poner, un poquito, que ya lo tiene listo y preparadito ya, y si quieren ustedes no, le vamos a echar un toque de limoncito, rico y sabroso, y entonces, aquí, déjame correrme para acá, para que la luz vea mejor acá, entonces, aquí, vamos a despedirnos, déjame, primero voy a ver si le meto aquí, vamos a ver, rico, uy, riquísimo, me encanta, me priva, espero que si ustedes lo hacen, los amiguitos, que no saben hacerlo, y que lo hagan así, como Guasa lo hizo, les va a quedar, para chuparse los dedos, así que amiguitos, a todos los que pasan por mi canal, no se olviden de suscribirse, de darle like a mis videos, si les gusta, y hasta el próximo video, video, de nada,